Hola, hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Pues, vamos a continuar avanzando en el contenido del libro. Si recuerdan, pues, estuvimos hablando recientemente sobre estos grupos cíclicos, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar sobre estos grupos de permutaciones. Bueno, esta parte, fíjense, de grupos de permutaciones es una parte, podríamos decir, fundamental en teoría de grupos, puesto que hay un teorema por aquí que dice que cualquier grupo, cualquiera, se puede modelar, entre comillas, mediante un grupo de estos de permutaciones. En otras palabras, si uno conoce muy bien estos grupos de permutaciones, entonces prácticamente va a conocer la estructura de todos los grupos en base a lo que dice ese teorema. Así que, bueno, veamos de qué se trata, que es un grupo de permutaciones. Hay varios conceptos a manejar aquí, ¿verdad? Para comenzar, pues, lo que se entiende como permutación aquí es una función. Fíjense, una permutación en un conjunto A es una función de A en A, que es tanto 1 a 1 y sobre. O sea, lo que llamamos una función directiva. Entonces, para comenzar, pues, eso es lo que se entiende como una permutación, una función directiva entre un conjunto y sí mismo. Y eso es una permutación en A. Un grupo de permutaciones, dice, de un conjunto A, es el conjunto de todas las permutaciones de A, ¿verdad? Que es un grupo con respecto a la operación de composición de funciones. ¿Por qué? Bueno, si tenemos dos funciones directivas, la composición es otra función que es directiva. O sea, la operación es cerrada, ¿verdad? La composición de funciones es asociativa. La composición de funciones tiene como elemento identidad a la función identidad, ¿verdad? Del conjunto en sí mismo. Y las funciones directivas tienen inversa, ¿verdad? Y esas van a funcionar como el elemento inverso en el grupo. De manera, pues, que se cumplen todos los requisitos para ser grupo. Y, pues, es cierto, ¿verdad? Que el conjunto este de estas funciones es un grupo y le llamamos, entonces, grupo de permutaciones. Entonces, noten que la palabra permutación, ¿verdad? Quizás se utiliza no en el sentido de, de repente, estadística, ¿verdad? O de esas técnicas de conteo en la cual, pues, una permutación es como un reordenamiento, ¿verdad? De los elementos de, o de un conjunto de elementos. Y se ponen a pensar, pues, una función biyectiva de un conjunto en sí mismo. De cierta forma hace eso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dan un ejemplo. En este conjunto 1, 2, 3, 4. Esta función que a 1 le asigna 2, a 2 le asigna 3, a 3, 1. Y a 4, 4. De cierta forma es como que reordenarán los elementos, ¿verdad? Que en la posición de 1 pongamos a 2. En la posición de 2 pongamos a 3, ¿verdad? En la de 3 pongamos a 1. Y en la de 4, pues, lo mantengamos ahí. O sea, de cierta forma sí coincide, ¿verdad? Este concepto con el que manejamos en esa parte de técnicas de conteo, ¿verdad? Así que, pues, el nombre está bien puesto, digamos. Ok. Para denotar las permutaciones, Fíjense, vamos a utilizar esta anotación como de arreglo. Podríamos decirle, o parece como una matriz esto, ¿verdad? Entonces, podemos decirle anotación matricial, anotación de arreglo, ¿verdad? En la cual, lo que se indica, por ejemplo, para este caso que se da aquí, noten que arriba se ponen los elementos del conjunto, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Y abajo lo que se pone es precisamente la imagen de cada elemento por respecto a la función, ¿verdad? La imagen de 1 es 2, la imagen de 1 es 2, la imagen de 2 es 3, la de 2 es 3, ¿verdad? La de 3 es 1, la de 3 es 1, y la de 4 es 4, ¿verdad? La de 4 es 4. O sea que, en esta anotación, si lo vemos como matriz, ¿verdad? La primera fila, lo que tiene son los elementos del dominio, ¿verdad? Y la segunda fila, lo que tiene son las imágenes de cada uno de los elementos del dominio. Normalmente, en esta primera fila, se ponen ordenados los elementos, ¿verdad? En la mayoría de casos, nosotros vamos a trabajar con permutaciones de conjuntos finitos, ¿verdad? Entonces, un conjunto finito siempre es contable, ¿verdad? O sea, lo podemos enumerar. De manera que, si el conjunto no tiene como elementos números enteros positivos, uno puede hacer una asociación, ¿verdad? Como definir una función entre el conjunto finito y entero positivo, ¿verdad? De manera que podamos como enumerar, ¿verdad? Los elementos del conjunto, ¿verdad? Entonces, si trabajamos con conjuntos finitos, y realmente también funcionaría con conjuntos infinitos contables, ¿verdad? O sea, que el infinito sea similar al de los enteros y no al de los reales, ¿verdad? Entonces, también se podría hacer una asociación, ¿verdad? Entre los elementos del conjunto y los enteros, de manera que los podamos enumerar. Pero, como les digo, en la mayoría de casos, aquí vamos a trabajar con conjuntos finitos, ¿verdad? Y entonces, si el conjunto tiene cuatro elementos, nosotros lo vamos a denotar así. Aunque no sean estos los cuatro elementos del conjunto. Lo denumeramos, ¿verdad? Y a cada elemento, pues, le asociamos un número. Y entonces lo denotamos de esta manera, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo. Esta es otra función, solo que definida en el conjunto del uno al seis, ¿verdad? Un conjunto de seis elementos. Y, pues, aquí, pues, me indica, ¿verdad? Que la imagen de uno es cinco, como indican acá. La imagen de dos es tres y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, observen que aquí en el libro, para denotar estas funciones, lo que se utiliza es letra griega, ¿verdad? Alfa, beta. Como son funciones, nosotros de repente podríamos llamarles F, E, H, ¿verdad? Que son las letras que comúnmente utilizamos para denotar funciones. Pero, pues, acá en el libro lo que utilizan son letras griegas, ¿verdad? Alfa, beta, gamma, y así, ¿verdad? Como son funciones, y dijimos, ¿verdad? Que para verlo como grupo, la operación que se maneja es la composición de funciones. Entonces, en esta anotación, la composición de funciones se visualiza de esta manera, como lo indican en este esquema, en el libro. Recuerden que la composición de funciones se hace de derecha a izquierda, ¿verdad? O sea, si yo hago F compuesta con G, ¿verdad? O la composición de dos funciones, F y G. Entonces, eso significa que voy a evaluar primero en G, ¿verdad? Y después en F, ¿verdad? O sea, en ese sentido se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, pues aquí es similar, ¿verdad? Yo escribo aquí gamma compuesta con sigma, ¿verdad? Significa que voy a evaluar primero la función sigma, ¿verdad? Y después la función gamma. De manera que, por ejemplo, observen aquí el resultado. Aquí me dan cuál es sigma, cuál es gamma, ¿verdad? Y entonces aquí me dan el resultado de hacer la composición de las dos. Recuerden que para que la composición esté bien definida, pues, está el requisito de que el dominio de una sea el rango de la otra, ¿verdad? Pero en este caso, pues eso se cumple puesto que estamos asumiendo que son permutaciones en el mismo conjunto. En este caso, permutaciones de un conjunto de cinco elementos. Entonces, como son funciones biactivas, el rango es todo el mismo conjunto, ¿verdad? De uno a cinco. Y entonces el rango de esta coincide con el dominio de la otra, ¿verdad? Y viceversa. De manera entonces que la composición aquí siempre va a estar bien definida. ¿Ok? Y noten que, por ejemplo, aquí dice la imagen de uno en esta composición de gamma con sigma, ¿verdad? La imagen de uno es cuatro. ¿Por qué? Ah, porque en gamma la imagen de uno es dos. Lo indican aquí con esta flecha. La imagen de uno es dos. O sea que aquí ya evalué, vamos a ver, en sigma, recuerda que hay los nombres de las letras griegas. Alfa es esta, ¿verdad? Beta, este es gamma y este es sigma. Entonces hay que tenerlos presentes ahí, ¿verdad? Para no confundirse. Entonces, en sigma, más bien, ¿verdad? La imagen de uno es dos. Entonces ya evalué sigma en uno, ¿verdad? Como se hace de derecha a izquierda, entonces ahora evalúo gamma en el resultado que me quedó, que es en dos. Evaluando gamma en dos, ¿verdad? Que es lo que indican con esta flechita aquí, ¿verdad? La imagen de dos en gamma es cuatro. De manera que en la composición, ¿verdad? La imagen de uno es cuatro. ¿Verdad? Que es lo que indican acá. Fíjense, dice aquí, la imagen de dos es dos. En la composición, ¿por qué? Ah, porque en sigma, ¿verdad? La imagen de dos es cuatro. Y en gamma, la imagen de cuatro es dos. Entonces en la composición, la imagen de dos es dos. ¿Verdad? Que es lo que indican aquí. Y similarmente para los demás, ¿verdad? La imagen de tres es uno porque la imagen de tres es tres aquí. Y acá la imagen de tres es uno. Entonces de tres es tres. Y me voy para acá. La imagen de tres es uno, ¿verdad? Y por eso aquí en la composición, la imagen de tres es uno, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Con los demás elementos. De manera que quizás no es lo más conveniente, ¿verdad? Esta anotación para denotar o para escribir, ¿verdad? Las composiciones de funciones, pero ya vamos a ver, pues, por qué se prefiere esto que solo la notación usual de funciones que es escribir esto, ¿verdad? La imagen de la función tal es tal, ¿verdad? Acá el problema, de hecho, más que todo es que, pues, es bien, es enredado, ¿verdad? Como nosotros estamos acostumbrados a que una función esté definida mediante una fórmula, ¿verdad? Cosas como esto, ¿verdad? Y uno, de cierta manera, si a uno le van a hablar de una función, uno quisiera, ¿verdad? Que le dieran algo así, ¿verdad? Pero en estos casos, ¿verdad? De este tipo de funciones es como complicado dar una fórmula, ¿verdad? Que me dé exactamente esto, ¿verdad? En algunos casos puede ser que funcione alguna, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? Es complicado decir, ah, la fórmula que cuando evalúen uno me da cuatro, que cuando evalúen dos me da dos, y cuando evalúen tres me da uno, es tal, ¿verdad? Es complicado eso en general, y de hecho puede ser que ni exista en algunos casos, ¿verdad? Entonces, esa es una razón para la cual, pues, preferir esta anotación, aunque sea un poco incómoda en términos de, podríamos decir, la cantidad de cosas que hay que escribir, o de símbolos que hay que escribir, ¿verdad? Pero, como les digo, como vamos a estar trabajando con conjuntos finitos, y normalmente con pocos elementos, así cinco, seis, hasta ocho elementos quizás, pues no va a haber tanto problema con estar escribiendo estas funciones de esta manera, ¿verdad? Ok, fíjense, aquí dan el primer ejemplo de uno de esos grupos de permutaciones. Le llaman grupo simétrico, y se denota como S3. La S viene de precisamente simétrico, ¿verdad? El 3 viene de que es el grupo de permutaciones de un conjunto de tres elementos. O sea, son funciones que tienen este como dominio y como rango también, ¿verdad? Funciones biyectivas, ¿verdad? Entonces, aquí me dicen, ah, ok, ¿cuántas de esas funciones van a haber? Van a haber seis, estas son las seis, y están denotadas aquí, de manera que están expresadas solo en términos de dos, de dos de ellas. Fíjense, denotan como épsilon a la identidad, ¿verdad? Que es la función que a cada elemento le asocia el mismo, ¿verdad? Esta sería la función identidad, en este conjunto de tres elementos. Se denota como alfa a la función que a uno le asigna dos, a dos le asigna tres, a tres le asigna uno. Y entonces, si hago alfa compuesta con alfa, ¿verdad? La imagen de uno me da dos, y luego la de dos me da tres. Por eso aquí dice, la imagen de uno es tres, en la composición de alfa con alfa, ¿verdad? ¿Cuál sería la imagen de dos aquí en la composición? La de dos es tres, y otra vez, la de tres es uno. Entonces, en la composición, la de dos es uno, ¿verdad? Como dice acá, ¿verdad? Y el otro elemento incluso lo podríamos agregar ahí como descartando, ¿verdad? Ya tengo tres, ya tengo uno, y como es biyectiva, pues no queda de otra que poner dos aquí, ¿verdad? A esta otra permutación le llaman beta, pues fíjense que es la que a uno lo deja igual, e intercambia dos con tres, ¿verdad? Dos lo manda tres, y tres lo manda dos. Y entonces, mediante estas tres, o dos realmente, porque siempre, si va a ser un grupo, siempre tiene que estar la identidad, ¿verdad? Entonces, mediante estas dos, alfa y beta, se obtienen los demás elementos del grupo, ¿verdad? Que serían estas seis permutaciones. Y pues uno puede verificar que no hay más, ¿verdad? Porque por reglas de conteo, ¿verdad? Hay tres opciones para poner aquí, dos opciones para poner acá, y una entonces para poner acá. O sea, habrían seis de esas permutaciones, ¿verdad? Tres factorial, ¿no? Y observen, que mismo lo dicen, alfa compuesto con beta me da esto, y beta compuesto con alfa. Eso de alfa compuesto con beta, beta compuesto con alfa, a veces tiene su detalle ahí, que dicen ciertos autores que, si uno dice alfa compuesta con beta, realmente se está refiriendo a esto, por lo del orden que se hace de derecha a izquierda. Alfa compuesta con beta, ah, bueno, como estoy diciendo primero alfa, entonces sería esto. Así que ahí nosotros lo vamos a leer como que en el orden que normalmente leemos, que es de izquierda a derecha, alfa compuesto con beta, o incluso si no nos quisiéramos meter a problema, podríamos hablar de la composición de alfa y beta, ¿verdad? ¿En qué orden? Bueno, en el orden que está escrito, ¿verdad? Observen acá, me dan como ejemplo que, bueno, como ya sabemos, la composición de funciones no es conmutativa en general, ¿verdad? Hay situaciones en las que pueden haber dos funciones que sí conmuten, pero en general no, ¿verdad? Y entonces aquí me dan un caso de que si hago la composición de alfa y beta en este orden, y en este otro orden, me dan diferentes resultados. Por tanto, este grupo es un grupo que no es abeliano, ¿verdad? De hecho, se puede comprobar que es el grupo más pequeño que es abeliano. O sea, tiene el grupo más pequeño que es abeliano tiene seis elementos. Y sería esto, ¿verdad? Más adelante, ahí creo que todavía, creo que en este punto no estamos como listos para comprobar eso, que los grupos de orden más pequeños, cinco, cuatro, tres, dos y uno, ¿verdad? Necesariamente tienen que ser abelianos. De manera que este sea el grupo más pequeño que realmente es abeliano, ¿verdad? Pero ahí más adelante, si no me equivoco, eso aparece como un ejemplo, teoremita, o como un ejercicio en alguna de las secciones siguientes, ¿no? Ok. Entonces, ya más o menos tienen una idea de cómo funciona, ¿verdad? Se notan las funciones estas, las permutaciones, mediante esta notación como matricial, ¿verdad? O de arreglo, ¿verdad? El elemento que está abajo de uno de los que están arriba significa que esta es la imagen de la función del elemento que está arriba, ¿verdad? Y además podemos contar, ¿verdad? Si yo en vez de tres elementos lo hiciera con cuatro elementos, yo ya sé por relato de conteo que van a haber cuatro factorial, cuatro por tres, doce, por dos, veinticuatro, o sea, habrían veinticuatro elementos en el grupo de permutaciones de cuatro, de un conjunto de cuatro elementos, ¿verdad? Y así, ¿verdad? En general, dicen acá, se nota como SN al grupo de permutaciones, y se le llama la S, como les digo, viene de simétrico, ¿verdad? Esto porque está asociado con simetría de figuras geométricas similar, de hecho, este está asociado con aquel grupo de cuatro, que estaba en el capítulo uno, ¿verdad? Que eran las simetrías de un cuadrado, ¿verdad? Más adelante ahí se va a ver la relación entre ese grupo de N, ¿verdad? Con este SN, ¿verdad? Pero lo de simétrico, grupo simétrico, viene de esas, por razones así como geométricas, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, el grupo simétrico de orden N, tiene N factorial de elementos, ¿verdad? Y está formado por funciones biactivas de un conjunto de N elementos, ¿verdad? En sí, en sí mismo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, luego hablan aquí de las simetrías de un cuadrado, que era precisamente de cuatro, ¿verdad? Y noten que aquí ya le dan una relación con estas permutaciones que tenemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, esta sería la permutación que lo que logra es que al vértice este rotulado como uno, lo manda a dos, ¿verdad? Uno a dos, el dos al tres, dos al tres, el tres al cuatro, el tres al cuatro, y el cuatro al uno. O sea que está como rotando, ¿verdad? El cuadrado, y esto sería lo equivalente a lo que nosotros denotábamos como R90, ¿verdad? Anteriormente. Aquí lo están denotando, pues, ya que aquí se están utilizando letras griegas para las funciones, se está denotando como rojo, ¿verdad? Esta sería una reflexión, fíjense, dice, es la reflexión con respecto a un eje horizontal, ¿verdad? Uno lo manda a dos, dos lo manda a uno, tres lo manda a cuatro, cuatro lo manda a tres, o sea, con respecto a este dibujo que se tiene aquí, ¿verdad? O sea, va a ver, ya por ahí, para que se vea, ¿verdad? Uno lo manda a dos, dice, uno lo manda a dos, dos lo manda a uno, ¿verdad? Como para lo de abajo para arriba, lo de arriba para abajo, y tres con cuatro los intercambia, ¿verdad? O sea que si es una reflexión con respecto a un eje horizontal, es la que denotábamos anteriormente como H, ¿verdad? Esta de aquí. Estos dos elementos, dice, generan todo el grupo. ¿En qué sentido? Ah, que si uno hace operaciones entre ellos, por ejemplo, ro, ro con ro, ro con ro, tres veces, ¿verdad? Me dan las otras rotaciones, ¿verdad? R180, R270, cuatro veces me da la identidad. Y si combino las dos, ¿verdad? Ro con esta phi, ¿verdad? Me va a dar otra de los elementos que teníamos allá en D4, ¿verdad? Es de ponerse a probar, seguramente esto está como ejercicio. Dice, estos dos elementos generan todo el grupo. Es decir que, operando estos dos, van a aparecer los demás, ¿verdad? Aquellos D' y B, que era la otra reflexión. Dice, cuando D4 está representado de esta manera, podemos ver que D4 lo podemos ver como un subgrupo de S4, del grupo de todas las permutaciones de un conjunto de cuatro elementos, ¿verdad? De esos 24 elementos que habrían ahí, pues los que están en D4 son algunos de ellos, ¿verdad? Así que observen que ese grupo DN, de cierta forma, pues está asociado con el grupo este que estamos llamando SN ahora, ¿verdad? Fíjense, la notación esta de arreglo o matricial, pues es un poco incómoda, y por suerte hay una notación un poco más compacta, que es lo que le llaman aquí notación de ciclo. Perdón, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Fíjense, para esta permutación que tenemos aquí, lo que hacemos es decir, ok, la imagen de 1 es 2, y luego, ah, como me dio 2, me ubico en 2 y digo, la imagen de 2 es 1. Como me dio 1, me ubico en 1, ah, la imagen de 1 es 2, y ahí como que me quedo encerrado en un ciclo, ¿verdad? La imagen de 1 es 2, la de 2 es 1, la de 1 es 2, la de 2 es 1, y eso sería un ciclo, ¿verdad? Hago lo mismo ahora entonces con los demás elementos, con 3. La imagen de 3 es 4, la de 4 es 6, y la de 6 es 3, y luego se repite el ciclo, ¿verdad? La de 3 es 4, la de 4 es 6, la de 6 es 3, la de 3 es 4, la de 4, etc., ¿verdad? Que se representa aquí de esta manera. La imagen de 3 es 4, la de 4 es 6, la de 6 es 3, la de 3 es 4, y así, ¿verdad? Y 5 se queda él solo, ¿verdad? La imagen de 5 es 5, la de 5 es 5, etc., ¿verdad? Entonces decimos que en esta permutación hay 3 ciclos, ¿verdad? Este que manda 1 a 2 y 2 a 1, este que manda 3 a 4, 4 a 6 y 6 a 3, y este que manda 5 a 5, ¿verdad? Y entonces vamos a escribir eso de esta manera, ¿verdad? Fíjense, ya solo ponemos paréntesis, de hecho más adelante vamos a ver que incluso no es necesario estar poniendo esta coma, solo se escribe así, ¿verdad? Ciclo 1, 2, queriendo decir que 1 manda 2, 2 se manda 1, 1 se manda 2 y así, ¿verdad? No es necesario las comas porque como vamos a trabajar con conjuntos con pocos elementos, entonces no va a haber pérdida, por ejemplo, si, por decir algo, si esto representa 2, 3 o 23, por ejemplo. De hecho, como uno deja un espacio ahí naturalmente cuando está escribiendo, ¿verdad? No se ve que haya mucho problema, pero cuando están muy pegaditos los números, ¿verdad? Como se escriben en los libros, por ejemplo, puede ser que uno sí se pueda, por ejemplo aquí, fíjense, uno puede confundir, si estuviera trabajando con un conjunto con 100 elementos, entonces me podría confundir si este número de acá o este ciclo representa 456 o 456 o 456, ¿verdad? Entonces, pero como solo vamos a trabajar con conjuntos pequeños, realmente representa 4, 5 y 6 individualmente, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir, como les digo, la permutación de esta manera, diciendo a esta, esto va a ser equivalente a el ciclo 1, 2, composición con, esto va a representar también una permutación, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. El ciclo 3, 4, 5, o sea que manda 3 a 4, 4 a 6 y 6 a 3, ¿verdad? Y el ciclo que solo tiene el 5. Entonces, fíjense que es sencillo, ¿verdad?, escribir, ¿verdad?, o pasar de esta anotación de arreglo a esta anotación de ciclo, ¿verdad? A ver este otro ejemplo, manda 1 a 5, luego 5 a 2, luego 2 a 3, 3 a 1 y ahí se regresa, ¿verdad? Fíjense, aquí lo están escribiendo así, ¿verdad? De hecho, a este lo están dando como ejemplo que realmente no importa en qué elemento uno empiece, aquí lo están escribiendo de tal manera que uno empiece en 2, ¿verdad? Entonces dice, ah, va de 2 a 3, 2 a 3, luego de 3 a 1, 3 a 1, luego de 1 a 5, 1 a 5 y luego de 5 a 2, ¿verdad? De 5 a 2, y entonces no necesariamente hay que empezar en 1, o sea, que es el primer elemento, puede empezar en cualquiera y ahí vamos a ver por qué da lo mismo, ¿verdad? Incluso dice aquí, ah, da lo mismo también escribirlo así, fíjense, el 6 se manda al 4 y el 4 se manda al 6, que es lo mismo que acá, el 4 se manda al 6 y el 6 al 4. En esta anotación de ciclos, noten que se está diciendo que, por ejemplo, en un ciclo de dos elementos, así como este, la imagen de 1 es 2 y que la de 2 es 1. Un ciclo así como este, que tiene varios elementos, significa que la imagen de 2 es 3, que la de 3 es 1, que la de 1 es 5 y que la de 5 es el primero, la de 5 es 2, ¿verdad? Entonces, se está diciendo, o está como implícito, ¿verdad?, en la forma de escribirlo, que la imagen del último elemento es el primero, ¿verdad?, para que no se quede como que ningún elemento sin imagen, ¿verdad? Ok, dice, eh, siguiente, eh, déjenme ver, ok, vamos a avanzar aquí, Ah, otro aspecto a mencionar con respecto a esa anotación de ciclos es que la identidad se puede escribir como un ciclo que solo tiene un elemento, Aquí se está interpretando como que, eh, déjenme pensar cómo decirlo, Ah, de hecho creo que hay que mencionar, Bueno, si veremos este caso, por ejemplo, Fíjense, uno dice, ah, ok, la imagen de 1 es 3, la de 3 es 4, la de 4 es 1, se indica aquí, La de 1 es 3, la de 3 es 4, la de 4 es 1, y los demás elementos no se ponen, eso lo vamos a interpretar como, Sabiendo que estoy en ese 5, o sea, en un grupo de permutación de un conjunto de 5 elementos, Ah, que los elementos que no aparecen aquí son tales que su imagen es la misma, La imagen de 2 es 2, la de 5 es 5, Y entonces cuando eso ocurra, cuando hay un elemento cuya imagen es la misma, No es necesario ponerlo, ¿verdad? De repente, eh, uno lo podría poner así, es 1, 3, 4, 1, 3, 4, Y los otros que no aparecen, la de 2 es 2, Entonces se puede poner como un ciclo de un solo elemento así, Y la de 5 es 5, y ponerlo como un ciclo también de un solo elemento, ¿verdad? Eh, pero, ahí vamos a ver que esto no es necesario ponerlo, Puesto que, bajo la notación que tenemos, Esto lo que va a representar es la función identidad, Por lo que les decía, ¿verdad? Que si estoy en ese 5, es que estoy permutando en el conjunto de 5 elementos, ¿verdad? Entonces los elementos que yo no ponga, en un ciclo de estos, Significa que la imagen de esos elementos es el mismo, Entonces un ciclo así como este, que solo tiene un elemento, Significa que todos los que no puse, 1, 3, 4 y 5, Su imagen son el mismo elemento, O sea que, esto es la función identidad, Que aquí se está denotando como épsilon, ¿verdad? Y esto también, Entonces si es la función identidad, Ah, pues entonces podría no ponerlo, ¿verdad? Podría, eh, Podría quitar esto de aquí, ¿verdad? Y solo dejar esto nada más, ¿no? Que es lo que mencionan aquí, ¿verdad? Fíjense, dice, ah, la identidad, por ejemplo, en ese 5, Se podría escribir así, como el ciclo que solo tiene al 5, O el ciclo que solo tiene al 1, O cualquiera de los demás, Puesto que estamos indicando en esta anotación de ciclos, Que los elementos que no aparecen, Son tales que su imagen es el mismo, El mismo elemento, ¿no? Ok, Fíjense, entonces ahora comienzan, Con algunas propiedades, ¿verdad? Con algunos teoremitas, Hay algunos de estos, Que fíjense que tienen algunas demostraciones, Que vale la pena, Como meterse ahí a entenderla bien, Para, especialmente para entender, ¿verdad? El comportamiento de estas funciones, Hay otras que no, Que es más que todo una cuestión de lectura, De hecho, déjenme ver, Si alguna de estas pruebas, La tengo como presentación, Déjenme ver, Que esto es de permutaciones, Toda permutación es un producto de dos ciclos, Ok, Si, si tiene algunas, Pero no son, No son las primeras, Ok, Ciclo de junto con muta, El orden de una permutación, Déjenme ver, De donde es que lo está, De aquí es que lo tengo ahí, Toda permutación es un producto de dos ciclos, Ok, Bueno, Veamos entonces si analizamos, Alguna de estas pruebas, De estos primeros teoremas que aparecen aquí, Por cierto, Ahí, Fíjense, Cuando un ciclo tiene tres elementos, Así como este, Le vamos a llamar tres ciclos, ¿Verdad? Tres ciclos, Si tiene solo dos elementos, Así como este, Pues entonces le vamos a llamar dos ciclos, ¿Verdad? Y así, ¿Verdad? Si tiene cuatro, Cuatro ciclos, Como para referirse de alguna manera, ¿Verdad? Quizás esta forma de llamarlos, No está muy bonita, Que digamos, ¿Verdad? Pero, Es como para, No decir, Por ejemplo, Un ciclo de tamaño cuatro, Por ejemplo, Entonces está más corto decir cuatro ciclos, Aunque no sea muy, Muy leíble, Digamos, ¿Verdad? Entonces aquí en el libro, Cuando hablan de dos ciclos, Tres ciclos, Se refiere a eso, ¿Verdad? Que es un ciclo de tamaño tres, Ciclo de tamaño dos, Y así, ¿Verdad? Fíjense, Lo primero que comprueban aquí, Es que el producto, O sea, La composición, Cuando hablan aquí de producto, Se refiere, Recuerden que en el libro, Desde el inicio, Dijeron, ¿Verdad? Que a la operación del grupo, Se le llama producto, O multiplicación, ¿Verdad? Pero, Pues si uno sabe, ¿Cuál es esa operación? En este caso, Que es composición, Pues podríamos decir, La composición de ciclos disjuntos, ¿Verdad? Lo que prueban aquí, Es que toda permutación, Se puede escribir como producto, O composición de ciclos disjuntos, ¿Verdad? Y lo que dan aquí, Es cómo hacer eso, ¿Verdad? Entonces fíjense, Más que ver la prueba, ¿Verdad? Que es una prueba constructiva, Porque me dicen, Cómo hacerlo, Entonces veamos un ejemplo, De realmente, Cómo es que se hace, Digamos que tenemos una permutación, Qué sé yo, Algo grande, ¿Verdad? Digamos, En ese 10, Por decir algo, ¿Verdad? O para ver que realmente, No importa qué tan grande, Sea la permutación, Ese procedimiento que dan ahí, Siempre funciona, ¿Verdad? Entonces me la voy a inventar, ¿Verdad? Simplemente tiene que ser una, Una permutación, De todos los elementos, Vamos a ver cuál me falta, Uno, Tres, Cuatro, Cinco, Lo puse dos veces, No puede ser, Porque es, Es una biyección, ¿Verdad? Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Pongamos seis aquí, Tres, Ocho, Nueve, Y bueno, Pongamos el mismo 10 acá, Entonces, ¿Qué es lo que dice esta demostración? Ah, Lo que dice es que para escribir, Cualquier permutación, Como producto de ciclos disjuntos, ¿Qué es un ciclo disjunto? ¿O qué son ciclos disjuntos? Pues como el nombre lo dice, Son ciclos que, No tienen elementos en común, O sea, Similar, A cómo funcionan, Los conjuntos que son disjuntos, ¿Verdad? El ciclo disjuntos son como estos dos, ¿Verdad? Ciclos que no tienen elementos en común, Ok, Entonces, ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es que comenzamos con algún elemento, Digamos el primero, ¿Verdad? Comienzo con el primero, Y digo, Ok, Voy a, Voy a escribir, El ciclo que, Empieza en uno, Y bueno, Veamos donde termina, Empieza en uno, La imagen de uno es tres, Me voy a tres, La imagen de tres es ocho, Me voy a ocho, La imagen de ocho es dos, Me voy a dos, La de dos es cinco, Me voy a cinco, La de cinco es seis, Me voy a seis, La de seis es siete, Me voy a siete, La de siete es uno, Ah, Entonces ahí termina, El ciclo, ¿Verdad? Entonces lo que dice aquí, En la prueba es, Ah, Ok, Una vez que tiene el primer ciclo, ¿Verdad? Escoja alguno de los valores que no están incluidos en este primer ciclo, ¿Verdad? Entonces tengo uno, Dos, Tres, Cuatro, Ah, Cuatro no está, Entonces ahora comenzamos con cuatro, Lo pongo, ¿Verdad? Pongo el cuatro, Y voy repitiendo lo mismo, Lo mismo, La imagen de cuatro es nueve, La imagen de nueve es cuatro, Ah, Entonces ahí se cierra el ciclo, ¿Verdad? ¿Cuántos elementos tengo ya? Dos, Cuatro, Seis, Siete, Nueve, El único que hace falta es diez, ¿Verdad? Pero la imagen de diez es diez, Y dijimos que, Eh, Los elementos cuya imagen es la misma, Pues no es necesario ponerlo, ¿Verdad? Pero lo podríamos poner así, ¿Verdad? Aunque como les digo, Pues no es necesario, ¿Verdad? El hecho de que no esté, Eh, Ya me dice que la imagen de ese elemento es el mismo, ¿Verdad? Ah, Entonces ya con esto, Escribimos esta permutación, Por muy grande que sea, Este es un diez ciclo, ¿Verdad? Eh, Perdón, Una permutación en ese diez, Eh, Este sería un elemento de ese diez, ¿Verdad? Y pues aquí lo escribimos como un producto, Una composición, De dos ciclos que son disjuntos, ¿Verdad? Y observen que, Eh, No es difícil notar, Que no importa que tan grande sea, ¿Verdad? La permutación, Esto siempre lo vamos a poder realizar, ¿Verdad? Y se hace de manera bastante sencilla, Entonces, En esta prueba, Por ejemplo, Lo que más se complica, Es cómo escribir eso, De manera general, ¿Verdad? Fíjense, Dice, A sea alfa una permutación, En este conjunto de n elementos, Para escribir alfa, En forma de ciclo disjunto, ¿Verdad? Lo que hacemos es comenzar, Con cualquier elemento de A, Digamos, A1, Nosotros aquí comenzamos con el primero, ¿Verdad? Pero podría ser con cualquier otro, ¿Verdad? ¿Verdad? Hacemos las composiciones, ¿Verdad? Hacemos A2, Alfa evaluada en A1, A3, Alfa evaluada en alfa de A1, O sea, Alfa al cuadrado de A1, Y así sucesivamente, Hasta que lleguemos al punto de que, Regresemos al mismo elemento, Que es lo que dicen acá, ¿Verdad? Y fíjense, Aquí más bien, Si ustedes observan, O leen esto, Noten que la forma de escribirlo, Hasta puede resultar confusa, ¿Verdad? Realmente vemos que en la práctica, Pues es, Es un procedimiento bastante, Y así sucesivamente sencillo, ¿Verdad? Pero eso es lo que representan aquí, De manera general, En esta demostración, ¿Verdad? Y pues al final, Fíjense, Se llega a que, Pues se va a poder escribir, La permutación como un producto, De ciclos disjuntos, ¿Verdad? Luego fíjense, Dice acá, Los ciclos que son disjuntos, Conmutan, O sea, Da lo mismo, Escribir esto así, Que escribirlo así, ¿Verdad? Decir que conmutan, Es decir que, No importa el orden, ¿Verdad? En que se haga el producto, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son disjuntos, ¿Verdad? Entonces, Fíjense la prueba, Esta también es más que todo, Un problema de escritura, ¿Cómo escribir eso? Si nosotros observamos, ¿Por qué esto funciona? Ah, Bueno, Para empezar, Noten que uno tiene que saber, El contexto en el que está, Estamos en ese 10, ¿Verdad? Porque, Por ejemplo, Este producto de dos ciclos, Podría estar en ese 20, ¿Verdad? Tranquilamente, ¿Qué significaría? ¿Cuál sería la diferencia? Si está en ese 20, En vez de ese 10, Ah, Que aquí, Para todos los elementos, Que hacen falta, Por ejemplo, 15, 18, Para todos esos elementos, Su imagen sería la misma, La de 18, 18, La de 19, La de 19, La de 20, 20 y así sucesivamente, ¿Verdad? Entonces, En este ámbito, ¿Verdad? Siempre tenemos que tener presente, En qué ambiente, ¿Verdad? O en qué contexto, ¿Verdad? Estamos trabajando, ¿Verdad? Y entonces, Observen que, Si uno evalúa, ¿Verdad? Aquí, Como para decir, Ok, Yo quiero pasar, Como que al revés, De, Aquí pasamos, De esta anotación, Como de arreglo, A esta anotación de ciclo, ¿Cómo pasaría, De esta anotación de ciclo, A esta anotación de arreglo? Ah, Pues voy evaluando, ¿Verdad? Ya sé que estoy en ese 10, ¿Verdad? Entonces, Voy evaluando, La imagen de 1 es 3, Entonces la pongo ahí abajo, ¿Verdad? La imagen de 2, Ah, La imagen de 2 es 5, Lo pongo ahí abajo, La imagen de 3, Lo busco, Ah, La imagen de 3 es 8, ¿Verdad? La imagen de 4, Lo busco, Ah, La imagen de 4 es 9, La de 5, Ah, La de 5 es 6, La de 6, La de 6 es 7, La de 7, La de 7 es 1, Porque es el último de este ciclo, Entonces su imagen es el primero, La de 8 es 2, La de 9 es 4, ¿Verdad? Como es el último, Su imagen es el primero, Y 10, Como no está, Ah, Entonces su imagen es el mismo, Y pónganse a pensar, ¿Verdad? Si lo hacemos aquí, Va a pasar exactamente lo mismo, ¿Verdad? La imagen de 1 aquí, Ah, Bueno, Aquí no está, Entonces me voy para acá, La imagen de 1 es 3, Me queda lo mismo, Eh, Busco 2 ahora, La imagen de 2, Ah, La imagen de 2 es 5, ¿Verdad? Y así sucesivamente, O sea, Realmente no importa en qué orden se escriba esto, ¿Verdad? Y como decía, En la demostración del teorema anterior, Aquí empecé con el primero, Pero pude haber empezado con cualquier otro, ¿Verdad? Y el resultado va a ser exactamente, Eh, El mismo, ¿Verdad? Eh, Pero bueno, Fíjense cómo se escribe la prueba aquí, Solo para tener un poco, Una idea, ¿Verdad? Una idea de cómo, Cómo funciona la cosa, Si yo tengo dos ciclos, Alfa, ¿Verdad? Con elementos A1, A2 hasta M, Y beta, Y beta, Con elementos B1, B2, Hasta BN, Ah, Entonces, Y no tienen elementos en común, O sea, Son disjuntos, Ah, Entonces la composición de alfa y beta en este orden, Da lo mismo que hacerla en este otro orden, ¿Verdad? Ah, Ok, Dice, Vamos a, A asumir, Que estamos en, En el conjunto S, Formados por estos elementos, ¿Verdad? Como les digo, Realmente podría ser ese 10, Ese 20, Según la cantidad de elementos que tengamos aquí, Entonces, Están escritos aquí, Como un conjunto, Recuerden que en los conjuntos, Realmente el orden no importa, ¿Verdad? O sea, El conjunto que tiene a, 1, 2 y 3, ¿Verdad? Visto como conjunto, Es lo mismo que el que tiene a, 3, 1 y 2, ¿Verdad? Y en cualquiera de los otros órdenes que, Que tengamos, ¿Verdad? Entonces, Eh, Pues, Tomamos los elementos del primer ciclo, Los ponemos en una lista, ¿Verdad? Tomamos los elementos del segundo ciclo, Los ponemos en una lista, Y los demás, Los que no están, ¿Verdad? Como les digo, Uno tiene que saber si estoy en ese 10, En ese 20, O donde, ¿Verdad? Entonces al final aquí ponemos los demás, Los que hacen falta, Los que no están ni en alfa, Ni en beta, ¿Verdad? Si es que hay, ¿Verdad? Eh, Entonces, Para comprobar, Dice que alfa, La composición de alfa y beta, En este orden, Da lo mismo que en este orden, Lo que tenemos que ver es que, Evaluado en un X cualquiera, Me va a dar lo mismo, ¿Verdad? Y eso para cualquier X, ¿Verdad? Para todo X en el conjunto, ¿Verdad? Ah, Bueno, Entonces lo que van haciendo aquí, Fíjense, Es haciéndolo por casos, Consideremos que el X, Es uno de los A, Ah, Bueno, Si hago la composición, En este orden, ¿Verdad? Ah, Bueno, Como es una composición de funciones, Significa, Se evalúa de derecha a izquierda, Evalúo beta primero, ¿Verdad? En A sub i, Como A sub i es uno de los elementos, Que están en alfa, Y no en beta, Porque son disjuntos, Significa que beta, Evaluado en los elementos de alfa, Me va a dar lo mismo, ¿Verdad? Pues aquí ponen, Beta de A sub i, Es A sub i, ¿Verdad? Porque ese A sub i, No es ninguno de los que están aquí en beta, ¿Verdad? Ah, Ok, Entonces en vez de beta de A sub i, Pongo A sub i, Y alfa de A sub i, Pues va a ser el siguiente, Excepto si fuera el último, ¿Verdad? Aquí lo dicen, ¿Verdad? Si, Dice, Alfa de A sub i es, Alfa sub i más uno, Como que el que está a la par, E interpretamos, Dice, A sub i más uno, Como A sub uno, En el caso de que, I sea igual a m, O sea, Que sea el último elemento, Observen que estos detalles, Como que cuesta más escribirlos, Que visualizarlos, Realmente, ¿Verdad? Aquí solo estamos diciendo, Ah, Ok, Y hago la composición, Evaluada en uno de estos a, Bueno, Beta evaluada en cualquiera, Me va a dar lo mismo, ¿Verdad? Que es lo que están diciendo aquí, Y alfa evaluada en uno de estos a, Me va a dar el siguiente, Excepto en el último caso, ¿Verdad? En el último caso, Me va a dar el primero, ¿Verdad? Luego dice, Si lo hace en el otro orden, Beta evaluada en alfa, Evaluada en a sub i, ¿Verdad? Me queda, Alfa de a sub i primero, Que es a sub i más uno, Y como a sub i más uno, No es ninguno de los que están en beta, Entonces beta de a sub i más uno, Es el mismo, A sub i más uno, Ah, O sea, Que evaluado en este orden, Esta función evaluada en a sub i, Me da a sub i más uno, Y evaluada en este otro orden, También, Ah, O sea, Que en todos los a sub i, La función va a dar lo mismo, ¿Verdad? Ah, Entonces se hace exactamente lo mismo, Con los b, Con los b, ¿Verdad? En vez de evaluar en a, Se hace con los b, Y también se hace con los c, ¿Verdad? Que son los que no están en ninguno de los dos, ¿Verdad? Y con eso entonces se comprueba, Que no importa en qué orden se evalúe, Va a dar exactamente los mismos resultados, Siempre, ¿Verdad? De manera entonces, Que este teoremita, Me justifica el hecho de que yo pueda escribir esto, En este orden, O en este orden, ¿Verdad? Porque, Como son ciclos disjuntos, ¿Verdad? Según el teorema, Con mutan, O sea, Da igual en qué orden escriba la, La multiplicación o la composición de ella, ¿Verdad? Ok, El siguiente dice, Ah, ¿Cómo se calcula el orden de una permutación? O sea, El orden visto como elementos de un grupo, ¿Verdad? O sea, ¿Cuántas veces tengo que operar el elemento con sí mismo, Para que me dé como resultado la identidad, ¿Verdad? Ah, Ok, Recuerden que nosotros habíamos comprobado aquí en el capítulo anterior, Déjenme ver si lo encuentro rápido, Era uno de los últimos corolarios, Vamos a ver, Ah, No, Pero esto solo era para grupos cíclicos, No, No, No tenemos todavía realmente lo que les iba a mencionar, Sí, No, 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 Estaba pensando en algo que todavía realmente no hemos comprobado, Ok, ¿Cómo calculo el orden? Pues para ello, Fíjense, Es como que, Digamos, Ah, Digamos que estoy, Pues, Nuevamente aquí en ese 10, ¿Cuántas veces, Por ejemplo, Tendría que operar este ciclo con sí mismo, ¿Verdad? ¿Cuántas veces para que me dé como resultado la identidad, ¿Verdad? O sea, La función, Cada elemento le asigna el mismo, Fíjense que acá, Por ejemplo, Solo sería dos veces, ¿Por qué? Bueno, Si hago esta composición, ¿Verdad? La imagen de nueve es cuatro, De derecha a izquierda, Recuerda, ¿Verdad? La imagen de nueve es cuatro, Y acá, La imagen de cuatro es nueve, Eh, O sea, Que la imagen de nueve es nueve, En la composición, ¿Verdad? La imagen de cuatro es nueve, Y acá, La de nueve es cuatro, O sea, Que la imagen de cuatro es cuatro, En la composición, Y para todos los demás que no aparecen, Su imagen es el mismo, ¿Verdad? Por tanto, La composición de este ciclo con sí mismo, Me da precisamente la identidad, ¿Verdad? O sea, Que el orden de esta permutación, De este ciclo, ¿Verdad? Es dos, ¿Verdad? Porque el elemento operado con sí mismo, Ya de un solo me da la identidad, ¿Verdad? Longitudes de los ciclos, Y ahí con longitud de ciclo, Se refiere a que, Por ejemplo, Este ciclo, Tiene uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete elementos, Entonces ahí, A lo que le llaman longitud, Es que hay siete elementos aquí, ¿Verdad? Este sería un ciclo de longitud dos, ¿Verdad? Este sería un ciclo de, De longitud siete, Perdón, Este sería un ciclo de longitud dos, Y así, ¿Verdad? Este sería un ciclo de longitud cuatro, O sea, Es este número que, Que poníamos aquí, A la hora de, De nombrarlo, ¿Verdad? Entonces, Ah, Bueno, ¿Cuál sería el orden de esta permutación? Según este teorema, El mínimo común múltiplo entre dos y siete, ¿Verdad? El mínimo común múltiplo entre dos y siete, Bueno, Es catorce, ¿Verdad? Entonces el orden de esta, Eh, Permutación, En ese día, Es catorce, ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo el teorema, ¿Verdad? El, El mínimo común múltiplo de las longitudes de los ciclos, Es el orden de la, Permutación, ¿Verdad? Eh, Acá, Fíjense, Para la prueba, Eh, Veamos lo que dicen, Eh, Primero dice, Observamos que un ciclo de longitud n, Tiene orden n, Verifícalo usted mismo, ¿Verdad? Eso se puede visualizar, Como diciendo, Ah, Tengo este ciclo de longitud siete, ¿Cuántas veces tengo que, Como que mover los elementos, Por ejemplo, Para que me quede la identidad, O sea, Eh, Se podría visualizar, Como una especie de, De animación, O sea, Si yo hago, La composición de este ciclo, Con él mismo, Como que lo que va a hacer, Es como correr los elementos, ¿Verdad? Eh, Déjeme pensar, Sería, Bueno, Pongámosle un nombre a este, Para no estarlo, Para no escribirlo ahí, No utilizar esto, A este elemento de acá, Pongámosle nombre, Digamos, Que este se llama alfa, Entonces, ¿Qué me quedaría alfa al cuadrado? Ah, Diríamos, La imagen de uno es tres, Y luego la imagen de tres es ocho, O sea, Que la imagen de uno, Eh, Sería ocho, ¿Verdad? Eh, ¿Cuál sería la imagen de ocho? Ah, Bueno, La imagen de ocho es dos, Y si la hago otra vez, Porque estoy haciéndolo dos veces, ¿Verdad? La imagen de ocho es dos, Y la de dos es cinco, ¿Verdad? Entonces la imagen de ocho, En la composición, Es cinco, Observen que se están como, Como saltando, ¿Verdad? Lo estoy operando dos veces, Y como que se está saltando, ¿Cuál sería la imagen de cinco? Ah, Bueno, La imagen de cinco es seis, Y lo hago otra vez, La imagen de seis es siete, O sea, Que la imagen de cinco es siete, ¿Cuál es la imagen de siete? Ah, La de siete es uno, Y luego la de uno, Es ocho, ¿Verdad? Y entonces ahí volvería a repetir, ¿Verdad? Eh, No, A ver, Continúo más bien, La imagen de siete es uno, Y la de uno, ¿Verdad? Es tres más bien, Entonces sería tres aquí, Entonces ahora me vengo para acá, Luego lo natural que esperaríamos, Es venirnos para acá, ¿Verdad? Para dos, Veamos, La imagen de tres es ocho, Y la de ocho es dos, Ah, Sí, Funciona, La imagen de dos, Es cinco, Y la de cinco es seis, ¿Verdad? De acá me salto para acá, Entonces noten que como estoy haciéndolo dos veces, Me voy saltando ahí como de dos en dos, ¿Verdad? Al final siempre me regreso al inicio, Y me sigo saltando de dos en dos, O sea que, Eh, Operar esta permutación dos veces, Me da esta nueva permutación, Que fíjense que, Al ver el proceso, Como que tiene su relación con lo original, ¿Qué pensaríamos que fuera alfa al cubo? O sea, Operar esto tres veces, ¿Verdad? Eh, Bueno, Comencemos con uno, De repente uno pensaría, Si aquí me fui saltando de dos en dos, Ahora me voy a ir saltando de tres en tres, ¿Verdad? Y fíjense que sí, Más o menos es lo que va a ocurrir, Porque, Si lo voy a hacer tres veces, La imagen de uno es tres, La de tres es ocho, Y la de ocho es dos, Ah, Entonces en la composición, ¿Verdad? Alfa con alfa con alfa, La imagen de uno es dos, ¿Verdad? Luego, ¿Cuál es la imagen de dos? Ah, Bueno, Entonces, Esperaría ahora saltarme hasta siete, ¿Verdad? ¿Por qué? Ah, Bueno, Como lo voy a operar tres veces, La imagen de dos es cinco, La de cinco es seis, Y la de seis es siete, ¿Verdad? Entonces la imagen de dos aquí es siete, ¿Verdad? Y así, ¿Verdad? Así podría continuar, Entonces, Si se ponen a pensar en cómo se da ese comportamiento, ¿Cuántas veces tendría que hacer eso? ¿Verdad? Para que me dé aquí como resultado la identidad, Lo que tendría que ocurrir es que me tenga que saltar, ¿Verdad? De uno hasta como regresar a sí mismo, ¿Verdad? En vez de decir, Me voy saltando de dos en dos, De tres en tres, Ahora me salto de tres, Seis, Siete de siete en siete sería, ¿Verdad? O de ocho en ocho para regresar al mismo elemento, ¿Verdad? Entonces, Lo natural es pensar, ¿Verdad? Que el orden de esa permutación sea siete, O sea, Que tengo que hacer siete veces, Para que diga, Ah, La imagen de uno es tres, Ahí ya, Ya los operé dos veces, Alfa con alfa, ¿Verdad? En, O, Sería una vez nada más, La imagen de uno es tres, Luego, Lo hago otra vez, La de tres es ocho, Entonces la imagen de uno es ocho, En alfa al cuadrado, En alfa al cubo, La imagen de uno es dos, En alfa a la cuatro, Entonces la imagen de uno va a ser cinco, En alfa a la cinco, La imagen de uno va a ser seis, En alfa a la seis, La imagen de uno va a ser siete, Y en alfa a la siete, La imagen de uno se va a regresar para sí mismo, Y lo mismo va a pasar con todos los demás, ¿Verdad? Por eso lo dejan aquí, Ah, Verifique usted mismo que, Es cierto que, La, El, Un ciclo de longitud de n, Tiene orden n, Porque es una cuestión que se puede como, Visualizar, ¿Verdad? De hecho es probable que eso esté como ejercicio, ¿Verdad? Ahí en el capítulo, Luego dice, Supongamos que alfa y beta, Son ciclos disjuntos, De longitudes m y n, Respectivamente, Alfa de longitud m, Beta de longitud n, ¿Verdad? Y sea acá, Dice, El mínimo común múltiplo, De m y n, Por el teorema 4.1, Dice, Alfa a la k, Y beta a la k, Son la identidad, Eh, Esto porque dice, Alfa y beta conmutan, Como conmutan, Alfa por beta a la k, Es lo mismo que alfa a la k, Por beta a la k, Pero es que esto en general no es cierto, ¿Verdad? Pero como alfa y beta son ciclos disjuntos, El primer teorema que vimos decía, Alfa y beta disjuntos, Conmutan, ¿Verdad? O de la longitud de cada uno de ellos, Que es precisamente el orden, Por lo que dijimos al inicio, Entonces operar alfa, Un múltiplo, Del orden, ¿Verdad? Me va a dar la identidad, Operar beta, Un múltiplo del orden, Me va a dar la identidad también, ¿Verdad? De manera que esto es la identidad, Esto es la identidad, Identidad por identidad, Me va a dar la identidad, O sea que alfa por beta a la k, También es la identidad, Que es lo que están diciendo aquí, Eh, Luego dice, Por el corolario 2, O sea el que acabamos de ver, ¿Verdad? Que ciclos disjuntos, Conmutan, Por ese corolario dice, Eh, Vamos a ver, Ah no, Pero es de un teorema, Estamos ahorita en el capítulo 5, Aquí están haciendo referencia, Al teorema 4.1, Entonces déjenme, Déjenme ir allá para asegurar, ¿Verdad? Que, ¿Cuál era el teorema 4.1? Ahorita aquí en el pdf, Estamos en la página 100, Veamos ese teorema 4.1, Ah, Este era el que decía que, Eh, En un grupo, ¿Verdad? Si tengo elementos de orden infinito, Dos potencias son iguales, Si, Solo, Si, Es el mismo ponente, Y si tengo un elemento de orden infinito, Eh, Dos potencias son iguales, Si, Solo, Si, N, ¿Verdad? Que es el orden del elemento, ¿Verdad? Eh, Divide a esas, A la diferencia de las potencias, Ok, Veamos entonces como se utiliza eso ahí, Ah, Ok, Dice, Eh, Por el corolario a ese teorema, El orden de A por beta, De alfa por beta, Llamémoslo T, Dice, Debe ser un divisor de K, Eh, Ah, Pero no vi el corolario, Tengo que regresarme otra vez, El corolario decía, Para cualquier grupo, El orden del elemento, Es el orden del grupo cíclico generado por él, Este decía, Yo creo que este, Más bien el que se utiliza ahí, ¿Verdad? A la K, Igual a la identidad, Implica que el orden de A, Tiene que ser un divisor de K, O sea, Si esto me da la identidad, Significa que, El orden de A, Tiene que ser un divisor, De este elemento K, ¿Verdad? Entonces, Ese es el que creo que se utiliza ahí, ¿Verdad? Si, Corolario 2, Del teorema, De hecho aquí lo ponen en resumen, ¿Verdad? Si A a la K es la identidad, Eso implica que el orden de A, Tiene que ser un divisor de K, Entonces aquí lo tenemos, Lo que tenemos es que, Alfa por beta a la K, Me da la identidad, O sea, Que el orden de alfa por beta, Tiene que ser un divisor de K, ¿Verdad? Y aquí le llaman T a ese divisor, ¿Verdad? Ah, Ok, Entonces, Alfa por beta a la T, Tiene que ser, Alfa a la T por beta a la T, Y eso va a ser la identidad, ¿Por qué? Porque T supuestamente es el orden de alfa por beta, Entonces alfa por beta a la T, Perdón, Me da la identidad, ¿Por qué es igual a esto por separado? Porque dijimos que esos ciclos, Conmutan, ¿Verdad? Como conmutan, Entonces da lo mismo, O si funciona esta propiedad de exponente, Entonces, De esta ecuación que tenemos aquí, Alfa a la T, Beta a la T, Igual a la identidad, Podemos como que despejar para alfa a la T, ¿Verdad? Multiplicando por el inverso de beta a la T, ¿Verdad? Y por eso queda aquí de esta manera, Eh, Así que alfa a la T, Dice es beta a la menos T, Ah, Pero dice, Es claro que alfa y beta no tienen ningún símbolo en común, Eso es lo que se refiere, Es que como son ciclos disjuntos, ¿Verdad? Entonces, No van a tener elementos en común, Ahí dicen símbolos en general, Porque, Se está asumiendo que se está trabajando con permutaciones de un conjunto de n elementos, Que no necesariamente van a ser números, ¿Verdad? Aunque nosotros podemos asignarle un número, ¿Verdad? Pero por eso dicen símbolo ahí, En vez de número, ¿Verdad? Como alfa y beta no tienen ningún símbolo o número en común, Ah, Entonces, Lo mismo dice funciona para alfa a la T y beta a la menos T, O sea, Estos tampoco van a tener ningún símbolo en común, Porque cuando yo opere alfa a la T, Pues lo que va a pasar es algo como esto, ¿Verdad? Esto que estábamos haciendo aquí, Noten que cuando yo opero uno de estos ciclos, Cualquier cantidad de veces, Los elementos que me aparecen aquí son estos mismos, ¿Verdad? O sea, Aquí no se agrega nada más, ¿Verdad? Porque solo me estoy moviendo dentro del mismo ciclo, ¿Verdad? Y eso es lo que están diciendo aquí, Alfa a la T y beta a la menos T, ¿Verdad? Pues, Me va a seguir dando los mismos elementos, ¿Verdad? Lo que dice aquí es, No se introducen nuevos símbolos, No van a aparecer ahí de la nada nuevos números, Porque estoy operando un ciclo consigo mismo, ¿Verdad? Entonces, La imagen de uno, De cualquier elemento, Cualquier cantidad de veces, Va a ser uno de los que están ahí, No va a ser otra cosa, ¿Verdad? Ok, Dice, Luego, Recuerde, Dice que un símbolo que no aparece en la permutación, Es fijado por la permutación, Es decir, La imagen de un elemento que no aparece, Es el mismo, ¿Verdad? Pero dice, Aquí nosotros llegamos a que estos dos son iguales, ¿Verdad? Si son iguales y no tienen ningún símbolo en común, Ambos deben ser la identidad, ¿Verdad? Porque dice, Todo símbolo en alfa a la t, Está fijado por esta otra permutación, Recuerden que alfa y beta, Se comienza diciendo que son disjuntas, ¿Verdad? Entonces, Alfa a la t, Pues sigue teniendo los mismos elementos que tenía alfa, Beta a la menos t, Sigue teniendo los mismos elementos que tiene beta, ¿Verdad? Entonces, No tienen elementos en común, Pero son iguales, Ah, Entonces, La única forma que eso funcione, ¿Verdad? Es que tengan que ser la identidad, ¿Verdad? Podría pasar algo así, ¿Verdad? Uno que sea de esta manera, Y otro de esta manera, Los dos son ciclos, Solo tienen un elemento, Pero no tienen el mismo elemento, Ah, Pero estos ciclos que solo tienen un elemento, Dijimos que iban a representar a la identidad, ¿Verdad? Esto es la identidad, Esto es la identidad también, O sea, Que la única forma que eso ocurra, Que esos dos ciclos sean disjuntos, ¿Verdad? Pero iguales, Es que sean ambos la identidad, ¿Verdad? Que es lo que se concluye aquí, Eh, A ver, ¿Dónde iba? Aquí, Si alfa a la t, Y beta a la t, Son iguales, Y no tienen ningún símbolo en común, Ambos deben de ser la identidad, ¿Verdad? Porque todo símbolo en alfa a la t, Está fijado por los de, De a la menos t, Y ves y barras, O sea, Los elementos que están en alfa, Y que no están en beta, ¿Verdad? En beta, Su imagen es el mismo, ¿Verdad? Y viceversa, Es lo que está diciendo aquí, ¿Verdad? Ah, Bueno, Entonces, Eso lo que quiere decir, Es que tanto m como n, Que eran los órdenes de alfa y beta, ¿Verdad? Respectivamente, Alfa y beta son ciclos disjuntos, De longitud m y n, ¿Verdad? Respectivamente, Ah, Entonces, M y n deben de dividir a t, ¿Por qué? Eh, T dijimos acá, ¿Verdad? Es, El que es divisor, ¿Verdad? Es el orden de alfa por beta, ¿Verdad? Y es un divisor de k, Aquí nosotros llegamos a que, Eh, Alfa a la t es la identidad, O sea, Que este t, Este exponente, Tiene que ser un múltiplo, Del orden de alfa, ¿Cuál es el orden de alfa? M, Que es su longitud, ¿Verdad? Y lo mismo pasa con beta, El orden de beta es n, Y como b a la menos t, Es la identidad, Ah, Entonces, Eh, Menos t tiene que ser un múltiplo de, De n, ¿Verdad? O en otras palabras, M y n deben ser divisores de, De t, ¿Qué significa eso? Dice, Eso significa que el mínimo común múltiplo de, M y n, También divide a t, ¿Verdad? Porque, M y n dividen a t, Ah, Entonces, Si tomo el mínimo común múltiplo, De m y n, Como m y n dividen a t, El mínimo común múltiplo, También lo va, Lo va a hacer, ¿Verdad? Eh, Eh, Y eso implica entonces que, Eh, Ese k, ¿Verdad? Eh, Tiene que ser precisamente t, El, El orden de, Eh, Aquí le llamamos t, ¿Verdad? Al orden precisamente de, Alfa por beta, ¿Y qué era k? K era el mínimo común múltiplo, De m y n, Por aquí entonces habíamos dicho, Eh, T, Debe dividir a k, Y aquí, Y aquí concluimos que k, Divide a t, Ah, Bueno, Entonces, Si t divide a k, ¿Verdad? Y k también divide a t, Pues tiene que ser, El mismo, ¿Verdad? K tiene que ser, T, O sea que t, Que es el orden de, Eh, Alfa por beta, ¿Verdad? Tiene que ser precisamente k, Que dijimos que era, El mínimo común múltiplo, De m y n, ¿Verdad? Sea k, El mínimo común múltiplo de, M y n, ¿Verdad? Ah, Ok, Entonces lo que se comprobó, Es que, El orden de alfa por beta, Precisamente es el mínimo común múltiplo, De, Las longitudes de, Cada uno de los, C, ¿Verdad? Ya estamos por terminar, Eh, Aquí, Lo, Lo, Para terminar lo que dicen es que, Bueno, Nosotros asumimos que, Tenemos una permutación, Que es el producto de, Dos ciclos, Pero que pasa si son más, Ah, Bueno, El caso general dice, Eh, Que tenga más ciclos, Se hace de manera análoga, ¿Verdad? Sería como decir, Ah, Ok, Si yo tengo una permutación, Que no tiene solo dos ciclos, Y no tiene tres, Ah, Bueno, Entonces, Utilizo el teorema como asociando, ¿Verdad? Con estos dos, ¿Verdad? Y digo, Ah, El orden de estos dos va a ser el mínimo común múltiplo, De este y este, ¿Verdad? Y una vez que lo tengo, Lo veo como que es un solo ciclo, Una sola permutación, ¿Verdad? Y el orden de este con este, Va a ser el mínimo común múltiplo, De este con este, ¿Verdad? O sea, Se va como asociando, Y repitiendo como que el mismo argumento, ¿Verdad? Que es lo que dicen aquí, Como para culminar la prueba, Porque, Pues no necesariamente una permutación de esa, Va a ser el producto de dos ciclos siempre, ¿Verdad? Sino que pueden ser, Eh, Uno, Dos o más, ¿Verdad? Entonces, En el caso de que sean más, Ah, Bueno, Entonces, Lo que hacemos es como irlo haciendo de, De dos en dos, ¿Verdad? Tomo dos primero, Le calculo el mínimo común múltiplo, Y a ese resultado, Pues lo hago con el siguiente, Y si hay más, Pues continúo de la misma, De la misma manera, ¿No? Fíjense entonces que, En estas pruebas, Se ve que, Si observan este argumento que está aquí, Se ve un poco más enredado, Se ve un poco enredado también, Pero la lógica que tiene, Ya viéndolo así como en la práctica, Es bastante simple, ¿Verdad? Es como decir, Ah, Ok, Si tiene tantos ciclos, Y quiere calcular el orden, Ah, Pues toma el mínimo común múltiplo, De estos dos primeros, Y el resultado con el tercero, Que realmente sería lo mismo que decir, Toma el mínimo común múltiplo, De la longitud del primero, Con el segundo, Con el tercero, ¿Verdad? Y si yo tengo entonces, Eh, Un ciclo aquí de longitud tres, Uno de longitud cuatro, Otro de longitud cinco, Por decir algo, Ah, Entonces el orden de esta permutación, Es el mínimo común múltiplo, Recuerden que como estamos en inglés, Es LCM, En vez de MSM, Que es lo que normalmente escribimos nosotros, LCM de tres, Cuatro y cinco, O sea, Mínimo común múltiplo entre tres, Cuatro y cinco, Que es cuánto, Sesenta, El producto de los tres, Creo que es verdad, Eh, Veinte, Sí, ¿Verdad? Sesenta, Ah, Bueno, Entonces el orden de una permutación, Que sea el producto de ciclos, De tamaño tres, Tamaño cuatro, Tamaño cinco, Va a ser, Sesenta, ¿Verdad? Esa es la cantidad de veces, Que tendría que operar esa permutación, Consigo misma, Para que me dé como resultado, La identidad, ¿Verdad? Ok, Entonces les decía, Observen que los argumentos que hay en estas pruebas, Son como más enredados de escribir, Que entender, Realmente, Porque la lógica de lo que dice, Pues ya visto así con ejemplos, ¿Verdad? No es complicada, Pero, Si es como complicado, Tratar de escribirlo en general, Eso pasa mucho, Cuando uno está también aprendiendo a hacer demostraciones, ¿Verdad? Que, Eh, Hay cosas que uno las ve bien evidentes, ¿Verdad? Pero no haya como escribir, Escribirlo, ¿Verdad? Entonces, Eso es común, ¿Verdad? No, No, No hay que preocuparse tanto, Si a uno le ocurre eso, Porque es bastante común, ¿Verdad? Ya, Hasta después que uno va agarrando práctica, ¿Verdad? Y va leyendo, Como los autores escriben ciertas cosas, Uno dice, Ah, Ok, Eso, Yo lo podría utilizar en tal problema, ¿Verdad? Porque es parecido a la situación que yo tenía ahí, Eh, Como casi todo en matemáticas, Pues se aprende practicando, 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 ¿Verdad? Ahí estuve leyendo algunas de las pruebas que escribieron en la tarea uno, Y pues sí veo, ¿Verdad? De dificultades de ese tipo, Más que todo con la redacción, ¿Verdad? Se ve que hay ideas ahí para, Para, Para querer comprobar lo que piden los problemas, ¿Verdad? Pero se ve, Se nota, ¿Verdad? Ahí la dificultad que se tiene para, Para redactar una, Una prueba, ¿Verdad? Como les digo, Pues eso es normal, ¿Verdad? Cuando uno viene comenzando, Pero poco a poco ahí se va, Se va dominando, ¿Verdad? Bueno, Nos vamos a quedar aquí por hoy, No sé si alguien tiene alguna consulta, Voy a detener la grabación aquí,